Espíritu Santo, escuche nuestra oración. Dile a Dios, ayúdame a amarte. Si me das o no me das, sin importar si otros tienen más. Yo te voy a amar con lo poco que tengo, sin importar si alguien me fastidia con sus bendiciones. Yo me voy a alegrar aún si siento que estoy vacío, sin importar si alguien me hace la guerra. Yo voy a abrazar lo que tú me has dado, sabiendo que aunque vengan diez mil hacia mí, no me podrán tocar, porque tú estás conmigo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a caminar seguro, sin importar si otros me refriegan en la cara sus títulos. Dios, yo entenderé que mi valor no está por un título, por un cartón, sino por tu presencia en mi vida. Señor, ayúdame a vivir mi proceso. Señor, ayúdame a caminar seguro de que todo está bajo tu control. Señor, aquí estoy delante de ti, aquí estoy en tu presencia, derramando mi alma delante de ti. Señor, gracias, 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 amado Padre, gracias, Jesucristo, gracias a nuestro amado Creador, gracias, Dios, gracias, Jesucristo, y muchas gracias, querida audiencia, por su apoyo a su canal de The Blender, por su apoyo a su podcast de The Blender. The Blender te desafía a soñar y hacer realidad tus sueños, y recuerda que Dios los ama, Jesucristo los ama, y aquí en The Blender los amamos también. Y no olvides, la primera persona de la que debes enamorarte es la que miras todos los días en el espejo. Amate a ti mismo, a ti misma, de forma incondicional, así como Dios nos ama. Si tú te amas a ti mismo, tienes el amor de Dios, y ahí no hay lugar para el miedo, sabiendo que Dios te ama, que tú amas a Dios. Que tú te amas, vas a tener tu vaso vacío para repartir amor, porque si tú estás vacío, vacía, tu vaso está vacío, Pero, ¿qué es lo que puedes compartir con el mundo? Primero, amate a ti mismo, a ti misma, y de ahí al crecer tu amor, el amor divino de Dios, de Jesucristo, Tú, sabiendo que el Cristo que vive en ti, que tú te amas, vas a llevar una vida con más paz, con más gozo, Y vas a comprender mejor a los demás, como, dijo, amate, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no empezamos por nosotros mismos a amarnos? Bendiciones de parte de The Blender Channel, para todos ustedes, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Que las mejores cosas de la vida les pasen a ustedes. Y que la luz pura de nuestro amado Señor Jesucristo, forme un escudo de protección en ustedes y sus seres queridos, Y los proteja de cualquier pensamiento negativo, cualquier negatividad, cualquier ataque del enemigo. Ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la siguiente cita con su canal de The Blender. Gracias, gracias. Hasta pronto. Bendiciones.